Dos, tres Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío recibe en flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería donar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Pero las nubes tapan las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que besa sin nada, porque eres la lluvia que no hace enojar Sin ti yo veía tan esta historia, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto te dio Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapan las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que besa sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tan esta historia, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto te dio Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto la quería, tanto, tanto la quería Que por ella moría, ay por ella yo moría Ella es la reina, reina, reina de mi reina Por la que yo sufro Ella es la reina, reina de mi reina, reina de mi reina